Este viernes 18 de marzo, no se aplicarán exámenes ni sanciones para evitar que los jóvenes de secundaria y preparatoria asistan al tradicional playazo. Irma Estela Segoia, jefa de la Oficina Regional de Educación en Ciudad Madero, informó que se acordó no implementar trabas en las 22 instituciones. Todos los años que vamos, ¿verdad?, a hacer y a reconocer a los padres de familia, que ellos, la responsabilidad cabe en ellos, ¿verdad?, de que los muchachos no se nos salgan de las escuelas. Explicó que los muestros realizados por la Secretaría de Educación durante los últimos años revela que los jóvenes coinciden en asistir al término de clases e insistió que los padres de familia deben de poner de su parte para que prevengan a sus hijos. Pero bueno, ya tenemos la experiencia de tres años anteriores en que los muchachos amablemente han aceptado que después de clases es cuando ellos se van a la playa a disfrutar. Esa es la recomendación de siempre, ¿verdad?, que los padres de familia, pues, vigilen, que si los muchachos van a asistir, bueno, pues, le chequen la mochila para que no sea en el momento de que ellos tienen que ir a clase. En la cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.